Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este jueves, a continuación, el acontecer más importante de El Salvador. La Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía demandó al exfuncionario de gobiernos del FMLN, Benito Lara, por el delito de enriquecimiento ilícito. A él se le demanda en este proceso, en el primer periodo, como diputado propietario de la Asamblea, por 14 irregularidades, por la suma de $33,989,33. Y por el segundo periodo, como diputado propietario, corresponden a lo que se refiere a adquisición de vehículos por la suma de $16,900 dólares. Ahora, como ministro de Justicia, también se le demanda por el periodo del 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016 por la suma de $26,571,67. La Fiscalía acusa al exfuncionario junto a su grupo familiar de haberse lucrado ilícitamente con un monto que supera los $200,000 dólares entre 2009 y 2014. Mediante la demanda presentada, la Fiscalía también solicitó que se inhabilite a Benito Lara para ostentar cargos públicos durante 10 años. La canciller salvadoreña Alexandra Tinoco fue cuestionada sobre su abstención en la votación de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre la crisis política que se vive en Nicaragua. Ante las preguntas, la diplomática se limitó a decir que en Nicaragua deben resolver y conversar sus diferencias. El hemisferio está en una posición sumamente compleja, pero lo que queremos es traer a todos juntos hacia la democracia o ir a la posición que beneficie más a nuestros pueblos. El Salvador fue parte de cinco países que no acompañaron la resolución que rechaza la usurpación de sedes de la OEA por parte del régimen de Daniel Ortega. El recién creado bloque de búsqueda de personas desaparecidas de El Salvador hizo un llamado a la Fiscalía para que le dé importancia en las investigaciones que merecen los casos. Según los familiares de las víctimas, las autoridades han manifestado que las investigaciones están en pausa, situación que se ha agravado por motivos del régimen de excepción. Como parte de las exigencias, el bloque solicitó una reunión con el jefe de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, Alvin Serrano, y con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para entregarle la lista de todos los casos registrados y obtener avances de las investigaciones. Más de 1.800 casos de personas desaparecidas fueron reportadas en 2021, de acuerdo con los registros de la PNC. Fuentes oficiales reportan el fallecimiento de tres privados de libertad que se encontraban recluidos en el centro penal de Izalco, en Sonsonate, en el marco del régimen de excepción. Los identificados como Carlos Mendoza Lobo, José Leiva Quintero y Óscar Armando Campos fallecieron en horas de la madrugada y mañana de miércoles 8 de junio, cuando habían sido trasladados a hospitales de Sonsonate y Santa Ana. Con estos decesos, el número de reos fallecidos que se encontraban en ese centro penitenciario asciende a 21 y, al igual que en otros casos, las causas de muerte no fueron detalladas. Familiares de los fallecidos aseguran que su pariente había sido capturado hace un mes bajo cargos falsos por tener vínculos con grupos terroristas. Fue un gusto informarle a través de Noticiero LPG. Nos esperamos en la próxima edición.